De cero vuelve a empezar, no puedo fingir Me he vuelto un loco prisionero de ti Cuando se trata de ti Cada vez que pierdo el control No es por casualidad Algo en ti me impulsa a tener que escuchar Al corazón Aunque mi cabeza siempre grite no De cero vuelve a empezar No puedo fingir Me he vuelto un loco prisionero de ti Vuelve a empezar No juegues así Soy culpable Cuando se trata de ti Haces que llore ante un ser Una vil ingenuidad Preguntas por qué Yo vuelvo a caer en tu fe No soy de papés De cero Vuelve a empezar No puedo fingir Me he vuelto un loco prisionero de ti Vuelve a empezar No juegues así Soy culpable Cuando se trata de ti Cuando se trata de ti Oh no No puedo fingir Cada noche de tu piel Cada beso me acaricia Mi alma Tú me pruebas como miel Condenando mi alma Te daré vuelta a empezar Esos brazos Puedo fingir Puedo fingir Vuelve a empezar Vuelve a empezar No puedo fingir Me he vuelto un loco prisionero de ti Vuelve a empezar No juegues así Soy culpable Cuando se trata de ti Vuelve a empezar No puedo fingir No puedo fingir No puedo fingir Me he vuelto un loco prisionero de ti Vuelve a empezar No juegues así Soy culpable Soy culpable Cuando se trata de ti